Mega Man ha sido una franquicia innegablemente popular desde sus inicios, y durante décadas estuvo sacando todo tipo de juegos interesantes que con el paso del tiempo quedaron grabados en los corazones de muchos jugadores, lo cual convirtió al Bombardero Azul en una de las estrellas más viejas e icónicas de los videojuegos. No obstante, desde hace ya unos cuantos años la saga ha perdido buena parte de su actividad, llegando al extremo de pasarse más de 7 años sin sacar a la luz ninguna entrega nueva. Mucho se ha hablado con respecto a la ausencia de Mega Man, diciendo cosas tales como que Capcom lo olvidó, que Capcom lo odia, que Capcom es el mismísimo diablo engendrado y que prefiere enfocarse en otras franquicias que en el todopoderoso Bombardero Azul, y otras muchas paranoias más, cada cual más retorcida que la anterior. Pero la triste y miserable realidad es que Mega Man realmente desapareció porque la gente progresivamente iba dejando de comprar sus juegos, las ventas de la franquicia eran cada vez peores, y tras cada nueva entrega, Capcom parecía perder más dinero que generarlo, en especial por lo gastado en la publicidad de estos mismos. El brillante carisma que tan orgullosamente irradiaba la saga, se fue perdiendo dolorosamente con el tiempo, cosa que hizo que muchos dieran por muerto al que solía ser una insignia increíblemente reconocible de los videojuegos y es que vamos, es verdaderamente innegable que varios de los juegos de Mega Man si son creados y sacados del mismo infierno, y que directamente solo pueden pertenecer a un lugar en especifico que no mencionaré por respeto a sus fans. Pero el auténtico problema es que, en general, Mega Man ya no generaba ni la mitad de las ganancias que al inicio. Sé que varios mostrarán escépticos ante esta explicación, ya que es realmente sencilla y pocos la asumen, pero basta con revisar las ventas de algunos de sus últimos juegos para comprobar que esto tristemente es verdad. El primer juego del Bombardero Azul en distribuirse en físico, Mega Man 2, tuvo un millón y medio de copias vendidas. Mega Man X, más de un millón. Mega Man 0, solo medio millón. Mega Man Battle Network, menos de medio millón. Y finalmente, Mega Man ZX, solo un cuarto de millón. Juegos como el Mega Man X8, apenas y si superaron las copias vendidas del Mega Man ZX por un triste y miserable dígito. En resumidas cuentas, las personas realmente habían dejado de interesarse por la franquicia, lo que llegó a que ya no sea rentable para Capcom, por lo que optaron por otras alternativas en un intento de salvarlo. Primero trataron de retroceder lo más que pudieron para dejar la saga clásica igual a como comenzó. Y así fue como Mega Man 9 y Mega Man 10 fueron lanzados. Una página de seguimiento de ventas de videojuegos, habló sobre las ventas del Mega Man 9, diciendo que se descargaron 140.000 unidades, pero Capcom respondió a esto, no solo diciendo que era falso, sino que afirmó que era demasiado optimista. En otra entrevista, Inafune incluso declaró que Mega Man 9 solo se vendió muy bien al principio. Y realmente no hace falta ser un detective para deducir que sus ventas terminaron cayendo por un precipicio. Las ventas del Mega Man 10 fueron tan pobres que directamente no respondían preguntas al respecto, e incluso afirmaron que la gente no tiene que creer que se tratan de juegos de bajo presupuesto o fáciles de desarrollar solo porque son juegos en 8 bits, insinuando que realmente invirtieron una cantidad bastante alta de dinero en ellos que al final jamás fue recompensada. Como volver atrás no les funcionó, trataron con otras alternativas, como hacer que los mismos fans diseñen sus propios niveles, así como el Mario Maker actual, pero de Mega Man y con crossovers incluidos, también quisieron traer la tercera entrega de la saga Legends luego de 10 años, haciendo que los fans se vean involucrados directamente con el juego, interactuando por internet con el equipo de desarrollo de Capcom. Luego intentaron meterse al mundo de los juegos multijugador en línea, e incluso la desesperación nos llevó a tratar de hacer un reboot de la saga X y convertirla en un horroroso y realista juego de disparos en primera persona. Dejándonos en claro, que realmente no sabían que hacer con Mega Man para llamar la atención del público de la época, que parecía no añorar demasiado ciertos clásicos. Justo en ese momento, ya sea por fortuna o desgracia de la franquicia, Inafune se fue, y cancelaron todos los juegos del bombardero azul, sin importar que tan avanzados estuvieran en su desarrollo. Y así fue como Mega Man se ausentó por varios años, sin ningún tipo de noticia sobre el desarrollo de alguna nueva entrega, simplemente filtraciones de juegos que terminaron siendo cancelados y descartados, pero que nunca pasaron de una simple idea. Bueno, o al menos así fue, hasta que algo inesperado pasó, no solo para los fans, sino para la misma Capcom, ya que fueron aclamados gracias a la primera colección de legado de Mega Man, que vendió, contra todo pronóstico, más de un millón de copias, convirtiéndose en el cuarto título más vendido de toda la franquicia. Esto resulta particularmente sorprendente si tomamos en cuenta la pereza y escasa ambición con la que hicieron el proyecto, ya que probablemente se trata de una de las colecciones de Mega Man más pobre de la historia, siendo incluso, inferior en muchos aspectos a la colección americana lanzada para el decimo quinto aniversario de la franquicia. Para notar las pocas ganas que le pusieron a este título basta con percibir la floja y plana interfaz, los cientos de minijuegos repetitivos, la falta de modificaciones y alteraciones a los juegos, puesto que ni se molestaron en corregir siquiera algún error de los títulos originales. Ya que por ejemplo, fácilmente podías abusar del clásico glitch de la pausa, para matar a Yellow Devil. Y si bien añadieron un modo de guardado, ni se dignaron en poner un límite, como checkpoints. Básicamente, tú decidías en dónde guardar tu partida, lo que permitía hacer trampas de manera fácil, cosa que se criticó bastante, pues podías hacer ese tipo de cosas en una partida normal. Y como si fuera poco, también añadieron un modo de rebobinación, por lo que podías retroceder cuantas veces quisieras durante tu partida. De cierta forma podríamos agradecer esto último, debido a que lo facilitan para la gente nueva que quiera adembrarse a la saga, y que de esta manera los jugadores disfruten de la historia a su ritmo. Pero considero que esto arruina la experiencia en gran medida, ya que Mega Man siempre ha sido una franquicia de prueba y error. Eso, más que no hay realmente ningún tipo de penalización por pasarte los juegos de esa manera, lo que hacía injusto que desbloqueen los mismos logros o reconocimientos que alguien que se pasó los juegos legalmente. En cambio, tras el éxito de la primera colección, la segunda tuvo en cuenta todo lo anteriormente mencionado. La interfaz se mejoró notoriamente, deja de ser un fondo plano y carente de detalles, dándonos algo mucho más acorde con el estilo de la franquicia en general. Los minijuegos están mejores y más pulidos, aunque siguen sin ser la gran cosa. Modificaron algunos juegos, corrigiendo errores gramaticales y tipográficos, además de que ahora se puede jugar con protoman o bass contra jefes de DLC que antes eran exclusivos para Mega Man, como Fate Man, Enker, Punk, y Badgeir. Incluso hubieron algunas modificaciones más drásticas que serían los sprites removidos de la SNES y Game Boy, debido a que Nintendo no le gustan las referencias. Ahora existen checkpoints claves, así como lugares y momentos donde poder guardar las partidas, pues no puedes hacerlo en cualquier momento o lugar, eso más que te hacen aparecer exactamente con la vida que guardaste. Aunque debido a esto, añadieron un modo de armadura reforzada, lo que te permite resistir más daños. Pero lo considero una mejor alternativa a poder guardar donde desees y con la vida que desees. Sobre la ausencia de Mega Man y Bass en esta colección, posiblemente el culpable sea Nintendo. Como ya había mencionado, se eliminaron todas las referencias a la compañía, y a diferentes de los demás juegos de la colección, Mega Man y Bass es exclusivo de sus consolas, nunca antes había salido para otra plataforma, ni siquiera en una colección. En cambio, Nintendo si había relanzado nuevamente el Mega Man y Bass para la consola virtual de la Wii U, por lo que creo que legalmente, aún le pertenece a Nintendo. Aunque solo es una especulación mía. El lanzamiento de las dos colecciones de la saga X me resultó inesperado, pues pensé que decidirían centrarse solo en el Mega Man clásico y no arriesgarse con las demás sagas otra vez, más que nada porque no se había mencionado nada sobre estas antes, pero si sobre Mega Man 11, hasta habían hecho una filtración en la segunda colección de legado, mostrando un concepto artístico del juego. Aún así, realmente agradecí bastante la existencia de una colección de la saga X, y verdaderamente hicieron un trabajo excepcional, metiendo cosas que realmente no me esperaba, ya que eran exclusivas de otras plataformas. Como la OVA de Sigma, que realmente no tiene relación con ninguno de los juegos que están dentro de la colección, ya que solo se mostró en el Mega Man Maverick Hunter de PSP. Además, ahora dentro de la galería se incluían los trailers japoneses de los juegos de Mega Man X, cosa que nunca antes se había hecho en otra colección de Mega Man, pero que es algo relativamente común en otras franquicias. Y ni hablar del modo de X Challenge, que si bien tiene sus problemas, considero que es un gran extra para la colección. Por último y no menos importante, añadieron un modo para jugadores novatos, y además, tiene un tipo de penalización. Haciendo que haya un reconocimiento para los que jueguen legalmente, y forzando de cierta manera a los jugadores novatos a dejar de usar dicho modo de aprendizaje, y que de esta manera traten de pasar los juegos de manera legal también. Para algunos quizás no signifique mucho, pero para mí fue lo que transformó estas dos colecciones en las mejores hasta el momento. Y esas son las medallas. Las colecciones anteriores cuentan con sus propios logros, pero estas no premian nada realmente, ya que son en su mayoría logros aburridos y flojos, pues se tratan de cosas tan simples como pasarte el juego, o ganar muchos pero muchos minijuegos. En cambio los logros de las colecciones X están más relacionadas a la historia y los juegos en sí, no en minijuegos feos. Y ahora viene lo bueno, cada logro tiene su rango dependiendo de lo que haya que hacer, así sea vencer a Sigma, conseguir todas las armaduras, piezas o cosas así. El asunto es que existen unos logros que uno no conseguirá jamás si juega en el modo para novatos, cosas tan simples como solo pasarte el juego, no te lo contará como logro. Fueron tan duros con esto, que no importa en qué momento de la partida actives el modo para novatos, si es justo cuando enfrentas a Sigma por ejemplo, no te lo reconocerán. Y personalmente, esto lo considero como un gran avance, aunque de todas formas creo que hace falta una penalización un poco más dura, que anime o fuerce a los nuevos a volverse a pasar el juego de manera legal. Pero si deciden mantener dicha fórmula en las siguientes colecciones, sinceramente no me molestaría. Afortunadamente, ambas colecciones de la saga X, y el Mega Man 11, tuvieron mucho éxito, y si bien no se sabe si están desarrollando un Mega Man X9 aún, sí que ya se confirmó una nueva entrega para dicha saga. Aún así, si existe tanto progreso entre las colecciones, ¿deberíamos realmente de preocuparnos por la colección de Mega Man 0 y ZX? Primero tenemos que recordar que es Capcom. Puede ser que venga haciendo las cosas bien últimamente, incluso con otras franquicias, pero esto no quiere decir que no vayan a volver a cometer errores, o tratar de aplicar su clásica técnica milenaria de distribuir el juego incompleto y al resto lo vendo en DLC. Y segundo, es la primera vez que meten dos sagas de Mega Man diferentes en una sola colección. Esto último nos podría indicar una cosa, y es que probablemente la colección esté falta de contenido y modificaciones, por lo que en su lugar, decidieron poner más juegos. Aunque ya se nos confirmó que al igual que las otras colecciones, también contendrá una galería de imágenes, un reproductor de música, filtros de gráficos para los juegos, una nueva opción de guardado, el modo novato que mencioné anteriormente, y el Z-Chaser, un modo contrarreloj en el que puedes competir contra los demás seres humanos que posean el juego. Aún así dejaron muchas cosas sin confirmar, y que de momento no se mostró en el gameplay filtrado. Lo que significa que podrían no incluir ciertos elementos, como la galería de vídeo con trailers animados de la saga 0 y ZX, o que eliminen por completo el concepto del X-Challenge, solo por poner el del Z-Chaser, lo cual consideraría un retroceso a lo que ya hicieron con la colección de la saga X. Mi temor actual es que decidan retroceder en cuanto al contenido extra que nos venían otorgando, o que decidan poner estas cosas como DLC, como de por si están haciendo con los remix de estos juegos, que para la colección de la saga X era algo completamente gratuito, que venía por defecto en el reproductor de música. También tengo curiosidad por saber que harán con las cosas que eran exclusivas de la Game Boy Advance, como el E-Rider, un lector de cartas con las cuales podías mejorar a cero y alterar por completo el juego, o la conexión Battle de Chip, lo que te permitía conectarte con el Mega Man Battle Network 4 para cambiar a los enemigos del Cigar Espacio. Es probable que omitan las versiones de Mega Man para la Game Boy Advance, y que usen directamente la saga cero de la DS. Que sinceramente considero que sería lo más inteligente, ya que aquí se corrigen por defecto muchas cosas y se añaden muchas otras. Por ejemplo, si te pasas toda la colección de DS, podrás acceder a un menú con todas las cartas que se usaban para el Mega Man 03, teniendo todas exactamente las mismas funciones que con el E-Rider. Lastimosamente usar la versión de DS significaría que eliminarían cierto contenido extra, como la conexión Battle de Chip, o los minijuegos multijugador del Mega Man 02. Considero que esto último podría modificarse y adaptarse para el Z-Chaser, ya que dentro de estos minijuegos de por si ya cuentan con un modo contrarreloj. También había un minijuego que se basaba en quien destruía la mayor cantidad de enemigos, y otro sobre quien recolecta más objetos. Esto además afectaba directamente tu partida, ya que cada uno de estos minijuegos te otorgaban Energy y Crystals por ganar. Otra cosa que añadía el Zero Collection de DS, es un modo fácil, similar al modo novato de la colección de X, por lo que me entra la duda de si realmente piensan programar el modo novato para todos los juegos, o solo para la saga ZX, ya que es lo único que llegaron a mostrar de este modo en el trailer de la colección. Independientemente de cual versión escojan, me temo que no habrá una traducción al español para la saga Zero. Esto último es quizás lo que más me duele, no porque no sepa el inglés suficiente como para entender, sin mencionar que de por si llámese toda la historia. Sino porque siempre quise ver una versión de Mega Man Zero en español, sin errores tipográficos y visuales. Porque si, si han jugado una versión de Mega Man Zero en español, se tratan de traducciones hechas por fans, como las creadas por Streslation, o Dark Wizard X. Al menos Mega Man ZX y ZX Advent si fueron traducidos al español oficialmente, por lo que será incluido en el juego. O al menos eso debería de ser así, pues es lo que hacen desde la primera colección, poder intercambiar entre versiones y lenguajes. En la segunda colección de la saga X, por ejemplo, podías escoger el X7 y X8 en español. Algunos podrían decirme que sería tan fácil como esperar a que los fans traduzcan la colección al español, pero me dijeron lo mismo con el Mega Man Zero Collection de la DS, y ya llevo nueve años esperando a que lo traduzcan. Aunque reconozco que hay algo que siempre quise ver, y que afortunadamente hicieron, y es que reemplazaron las escenas de anime de baja resolución de la DS, por las versiones originales en buena definición. Lo que sí considero verdaderamente preocupante, es la ausencia total de Inti Creates, el equipo desarrollador original de ambas sagas y que no ha trabajado en un juego de Mega Man desde la décima entrega clásica. No creo que eliminen algún tipo de contenido, como pasó con Nintendo. Pero esto podría traer problemas al modificar el juego, ya que no está siendo alterado por su equipo desarrollador, y me causa mucha intriga, ya que para hacer la colección de DS, si los tuvieron en cuenta. El que hayan prescindido de su participación, solo me hace pensar que realmente no habrán modificaciones en los juegos, por lo que algunas cosas podrían no adaptarse tan bien, como la segunda pantalla de los Mega Man ZX, además de que en caso que usen las versiones originales de la Game Boy Advance, significaría que continuarían con los mismos errores, que si se corrigieron en la DS. Hace poco se filtró una imagen en el que podías escoger entre el audio remasterizado o el original, pero parece ser solo para las voces, no tengo idea. Algo que también me gustaría que añadan, aunque ya sería un capricho personal, son las músicas remasterizadas de Mythos y Toons. Yo espero mucho de esta colección, y en caso de tener éxito, estoy seguro que sacaran el tan esperado Mega Man ZX3. Y sinceramente, yo ya estoy totalmente seguro de que un Mega Man X9 está en camino, por lo que no se preocupen si aún no lo anuncian, quizás es mejor que tenga su buen tiempo de desarrollo para que nos entreguen un buen producto. Al mismo tiempo, tengan por seguro que continuarán sacando más colecciones de legado para sus otras sagas. En fin, esto fue todo por hoy, en caso de que este vídeo sea bien recibido, seguiré subiendo más contenido sobre Mega Man. Si de casualidad este vídeo llega como mínimo a 3.000 likes, lo tomaré como todo un éxito. Por último, y en caso de que les guste Resident Evil, quisiera invitarlos al canal de mi amigo Buonern, quien me ayudó con la edición de este vídeo, y que además recientemente volvió a subir contenido luego de que le mataran el canal desmonetizándolo, así como al mío. Sin nada más que decir, me despido, nos vemos, y hasta la próxima. ¡Gracias!